¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Harold Briseño y esto es Basebox Nicaragua. En esta ocasión quiero presentarles un video llamativo que subió o que publicó el rival de Romana Chocolatito González. Me refiero al boxeador colombiano Robert Barrera. Sonó bastante retador declarando que habrá guerra el próximo 12 de julio en el polideportivo Alexis Arguello. E incluso habló de algo así como de tomar venganza. Recuerden que hace algunos años Román González ya venció y por la vía del knockout a un hermano de este peleador colombiano. Ya comenzamos. Robert Barrera será el rival de Román González para el próximo 12 de julio en Managua, Nicaragua. Barrera es un boxeador colombiano que tiene récord de 27 victorias con 5 derrotas y 17 triunfos por la vía del knockout. Tiene 31 años de dada y el año pasado realizó 3 combates, los cuales ganó por la vía del knockout. Entonces cree que tiene lo suficiente como para sorprender a Román González y al mundo del boxeo el próximo 12 de julio. Al menos así lo da a entender en este video que circuló en redes sociales en el que pronostica una guerra ante Román González y también que tomará venganza de su hermano Ronald Barrera. Escuchemos lo que dijo el próximo retador de Román Chocolatito González. Mi nombre es Robert Barrera. Me encuentro preparándome duro para esta pelea del 12 de julio contra Román y con Platito González. Es una guerra porque lo prometí y le dije que peleó con el hermano mío y es una guerra porque yo con mi hermano somos iguales. Entonces vamos con todas a salir este 12 de julio en Managua, Nicaragua con la victoria porque eso es lo que queremos. Se viene la guerra. Román, prepárate porque me estoy preparando y va a haber golpe. Nos vemos. Para hacer un poco de historia, de contexto, cuando Robert Barrera habla de su hermano en este video se refiere a Ronald Barrera, boxeador colombiano al que Román Chocolatito González venció por knockout en cinco asaltos en el Polideportivo España el 25 de mayo del 2013. Así que Robert Barrera espera vengar esa derrota de su hermano ante el Chocolatito y sorprender al mundo del boxeo con una victoria sobre el legendario peleador nicaragüense. Sin embargo, tiene todo en contra. Nadie lo ve como favorito. Es más, se prevé que Román González salga airoso incluso por la vía del knockout en una presentación categórica que le permite encaminarse hacia la disputa de un título del mundo, el de las 118 libras. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Recuerde suscribirse a nuestro canal si aún no lo ha hecho. Darle click a la campanita de notificaciones para que usted sepa cuándo está listo nuestro próximo video. Darle me gusta para que lleguemos a muchas más personas. Y hasta la próxima.